¡PREPÁRATE! Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Silver Extremo y hoy me dirás tus conocimientos de cuánto sabes del mundo Disney parte 2. Nivel Fácil. Son 10 preguntas y tienes 10 segundos para contestar. Cada respuesta correcta vale 10 puntos. ¡PREPÁRATE! ¡Y COMENZAMOS! 1. ¿Cuántos años tiene la sirenita Ariel? A. 16. B. 14. C. 20. 1. ¿Cuántos años tiene la sirenita Ariel? A. 16. 2. ¿Cuántos años tiene la sirenita Ariel? A. 16. 1. ¿Cuántos años tiene la sirenita Ariel? A. 16. 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 ¿Cuántos años tiene la sirenita Ariel? A B. Hugo, Paco y Luis 3. ¿De qué color es Tantor de Tarzán? A. Azul B. Morado C. Rojo 4. ¿Cuál es el verdadero nombre de Stitch? A. Asteroide B. Experimento 626 C. Cumba La respuesta es B. Experimento 626 5. ¿Cómo se llama Tantor de Tarzán? La hermana de Sid en Toy Story 1 A. Hanna B. Betty C. Helen La respuesta es A. Hanna 6. ¿Cuál es el nombre de las tres brujas del calguero mágico? A. Medusa Morba Mej C. Era C. Era Irizul C. Ondina Orbina Olguina Olguina La respuesta es C. Ondina Orbina Olguina 7. ¿De quién se enamoró Bambi? A. Falín B. Flor C. Mary C. Mary C. Mary La respuesta es A. Falín 8. ¿En qué se transforma la mamá de Mérida cuando se come un pedazo de pastel? A. En un ciervo B. Cuervo C. En un oso 9. ¿Cómo se llama la amiga de Pocahontas? A. Ponja B. Meco C. Nakoma La respuesta es C. Nakoma 10. ¿Cómo se llama la hija de Simba? A. Kiara B. Nala C. Mali La respuesta es C. K. Si obtuviste de 10 a 30, eres principiante. Muy seguramente vas empezando en el mundo Disney Si obtuviste de 40 a 70 eres fan Pero aún se te pasan algunas cosas Si obtuviste de 80 a 100 eres super fan No se te escapa nada Tienes un amplio conocimiento de Disney Felicidades Déjame tus resultados Dale a like al video, suscríbete al canal Que tengas un excelente día Y gracias por visitarme